Continuamos en la Feria del Clima en Casa Sibáñez y vamos a ver la opinión de uno de los expertos que ha tenido el placer de compartir con nosotros la experiencia del sonido aplicado al vino. Bueno, pues soy María Barca, vivo en La Manchola, que hace muchos años, hace más de 30 años, y bueno, pues la operación por el vino es de toda la ciudad. Y lo que entiendo que se debería proceder es, bueno, pues el elemento del sonido en la viña y tal, pues y el vino que se identificase como un elemento más organoléstico del producto. Eso es lo que veo y me pareció una sensación importante la realidad vía. Y ya me tiene que ver. Gracias. Muy bien, y entonces, ¿cree que sería interesante poder degustar sonoramente un vino antes de catar, antes de escuchar la botella? Yo creo que sí, igual que lo leímos, cualquier otro de mucho color, su textura, pues me parece también que el sonido sería un rasgo importante a la hora de probar. No lo sé para escuchar, ¿no? Muy bien, perfectamente. Y a través de un QR en la botella poder... Sería interesada. Sí, sí, la porenas también cumplían. Y plantearse. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues muchas gracias por sofrir. ¿Creo que hay? No, no. Bueno, pues muchas gracias. Encantado. Gracias. 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 Gracias.